Son las 7.36 minutos. Ese sonido me remontó a tu época de gloria en la radio en inglés, cuando acabaste con la generación X. Ya. ¿Eh? Fue terrible. Eran buenos tiempos. Sí, fuiste terrible. Trabajaba por el amor. Están viejas todas las generaciones X ahora, pero tú te las comiste todas. Y con nietos. Y con nietos casi. Son las 7.37 minutos. Dios mío. Ese ritmo de la mañana, ritmo 96. Yo he estado sopesando algo durante las últimas semanas, viendo el panorama político. Coño, cuidado si es lo mismo que yo. Viendo el entorno social, entendiendo. Hemos invitado a varios políticos aquí. Y luego del taller que realizó Roberto Rodríguez de radio, pues lo puse sobre una balanza. Y quería que surgieran hechos que de verdad hicieran tomar una decisión a la dirección que debe tomar este programa en el contexto y el llamado que tenemos. Los proyectos radiales de televisión, la revista, los periódicos. Adriana, que es hija de periodistas, tanto de prensa escrita. Bueno, su mamá comenzó en prensa escrita, pero ella hizo mucha televisión también, como por 14 años. Sí. Todo tiene un ADN, una genética, que es lo que le da identidad, características, etc. Este es un programa generalista, básicamente de carácter controversial, irreverente, pero que no tiene miedo en tocarse ni en recibirse a ningún tipo de persona, idea, tópico, etc. Aquí en este programa, ese es nuestro ADN. Pero también yo entiendo cuál es la... Yo entiendo y comprendo de manera absoluta que dentro de toda la basura radial politiquera que hay en la mañana, el ritmo de la mañana ha sido siempre un oasis. Ha sido el lugar de resguardo de aquellos que no quieren de ninguna manera exponerse a la cháchara política, a la dicharachería por paga que hay en los medios de comunicación. Obviamente eso no quita de que yo siga, de que yo no aproveche y diga mis posesiones políticas y que apoye la reelección del presidente Medina, que yo quiero que se reelija. Siempre lo he dicho, tengo derecho a hacerlo. El que no le guste, que cambie de emisora. Peter está con Leonel, aquí nadie le ha quitado su micrófono. Que cada quien está con quien le da la gana. Aparte, un programa meramente danilista. Dicho esto... Bueno, yo no he recibido ninguna propuesta como Leonel de Danilo. Estoy esperándola. Tengo mi foto con Danilo, la voy a sacar. La vas a sacar. Entonces, este análisis, los últimos hechos que han acontecido con colegas que han pasado, dos de ellos por aquí, que han hecho públicas sus intenciones políticas, me han hecho entender de que los políticos ven a una generación y a una clase de la sociedad, la clase política y aquellos que opinan, los que opinan de manera seria, nos ven como cucarachas. Sí. Incluso en una ocasión nos llamaron... Bueno, en todas las ocasiones del mundo nos han llamado a Chopo. Y yo creo que nunca antes, como ahora, independientemente de todo lo que usted lea en las redes, pero esto yo se lo digo de manera seria a quienes oyen el ritmo de la mañana, nunca antes, en los últimos 15 años, ha quedado más evidenciado cómo realmente le ven a ustedes los políticos y quienes trabajan para los políticos, que son los periodistas que hacen opinión, que la mayoría son muchachos demandados de grupos dentro de la política, digamos, el grupo de Hipólito, el grupo de Luis, el grupo de Leonel, el grupo de Danilo, el grupo de este y de aquel. ¿Cómo nos ven? Nos ven, yo tengo 39 años, pero hay una generación completa, y aquellos que tal vez son de mi generación, que también se han dejado permear por esa generación, que nos ven a nosotros como un grupo de insectos. ¿Qué? Que debemos de jugar nuestro rol. ¿Cuál es el rol que debemos de jugar? Pues que ellos nos pisen. El problema es que hasta el domingo, en la tarde, habían sido un poco, y han disimulado un poco, el tratarnos como insecto y considerar que somos insectos, que no pensamos, que no tenemos la capacidad de comprender, que tenemos una incapacidad absoluta de poder emprender y salir adelante, que necesitamos que individuos preclaros, superdotados y superhabilidosos como ellos, pues guíen nuestro destino. Que nosotros no tenemos la capacidad, una parte de la generación que cumplimos con ciertas características que nos estereotipan en ciertos grupos, no tenemos la capacidad de comprensión y la capacidad de dirección. Que eso nada más lo tienen ellos porque ellos cumplen con unos parámetros determinados. Yo he hecho vida política toda mi vida, yo he sido activista, yo tengo un saco, yo... Soy el hijo de fulano. Soy el hijo de fulano, etcétera, etcétera. Y ellos son los llamados, la clase, la élite, los sangre pura, como yo los he llamado, los que están llamados y los que deben solamente tener derecho o tener acceso a ser parte de la cosa pública. La cosa pública es todo, todo el estamento estatal, desde un regidor, desde un alcalde pedáneo, hasta lo más encumbrado que pueda haber en el país, que es el presidente de la república, es un grupo selecto de sangre azul que debe tener acceso a ello. Yo decía esta semana, o sea, y ayer me dediqué a reflexionar eso con un libro en la mano. ¿Con un libro? Claro que sí, un libro en la mano, ojeaba mi libro, derecha, izquierda, etcétera. ¿No vas a creer cuál libro era el que yo estaba leyendo? ¿Cuál? ¿Eh? ¿No vas a creer cuál libro? ¿Cuál? Se llama La Libertad de... Dios mío. ¿Libertad de prensa? ¿No es una vaina de esas? Yo leo los libros. La Libertad de Desensión. Dios mío, ahora se me fue el nombre del tigre. Te voy a decir el nombre ahora. Te voy a decir el nombre ahora del maldito libro, que ahora se me... Lo que tengo en el Lambine, en el Kindle. Entonces se me... Tengo cuatro libros. Coño, leyendo un libro yo estaba reflexionando. En un Kindle. Yo no puedo. Reflexionando. Mi mente no llega hasta ahí, ¿no? Yo he tomado la decisión, en este programa no volvemos a recibir más políticos. ¿Qué? Ninguno. Los políticos cuentan con suficientes espacios donde pueden ir a exponer sus ideas. En este programa nos vamos a concentrar en lo adelante, en nuestros asuntos, las cosas que nos importan, lo que nos ha hecho exitosos por 18 años, lo que la gente quiere que le hablen. Uno entiende que, obviamente, uno tiene una responsabilidad porque uno es parte de un medio y esa responsabilidad también es una responsabilidad social. Pero los políticos quieren que nosotros no tengamos ningún tipo de vínculo ni ningún tipo de interés en lo que ellos puedan proponer. Porque nos niegan a nosotros la intención y el deseo de participar activamente porque entienden que solamente ellos son los que están llamados a participar y algunas personas que son de esta generación, que forman parte de esta clase, le hacen el coro a esos que son los únicos que quieren estar sirviéndose con la cuchara grande del plato hondo que tiene mucha comida. Como este, que lo invitan al palacio, no sé nada. Y esto lo digo y lo quiero dejar bastante claro. No pierdan su tiempo ni llamándome, ni escribiéndome, ni llamando a Roberto, ni llamando a los dueños de la emisora. En este programa nos recibimos un político más. Es una decisión que yo tomé. ¿Por qué? Porque si a usted no le interesa la joven trabajadora universitaria que se ve representada tal vez en Adriana, que es una joven estudiosa de su carrera, que estudió fuera y aquí, que forma parte de este programa, y que usted le niega a Adriana la posibilidad de participar porque tal vez es parte de un programa como es el ritmo de la mañana y entiende usted que está descalificada para proponer en el ámbito político, pues esa joven que se ve identificada en Adriana no se merece escucharla. Usted no se merece que la escuche, por lo menos en este medio. Así es. Que lo lee en Twitter, que lo vea en otra parte. Yo no sé qué harán los otros. Yo hablo por mí. O sea, yo hablo de los otros programas. Yo hablo por mí. Este es un programa que nosotros hacemos en este emisor y tenemos una responsabilidad, el cual yo produzco, y se lo dejo claro a todos mis amigos. En el ritmo de la mañana nos recibimos más políticos. Pero hablar de nada, se pueden ir al mismo diablo todos. ¿Todo? Todos. La pueden pasar muy bien. Nosotros vamos a seguir nuestro rumbo. Los que quieran ir a los... Los que quieran ponerse al servicio de la clase que te ve como una cucaracha, que lo hagan. Yo no me voy a prestar a esa vaina. Mira, que hay unos chelitos que están ofreciendo ahí para entrevistar a una gente. No, se lo pueden meter por donde más le cabe. ¿Qué? Por el hoyo más oloroso. Por el hoyo más oloroso. Si es la boca o es el otro hoyo, que se lo metan por ahí. Pero no. De verdad que no es una decisión, un producto de la ira. Tengo desde el domingo. Digo yo, coño, pero es que uno debería de ser parte de esto. Y así, ni ningún teórico, ni nada. Todos se pueden, váyanse para sus círculos de perfumados, para donde estén sus élites, creen podcasts, canales de YouTube. Hay muchos medios alternativos. Mientras tanto, este medio, el Ritmo de la Mañana, no recibe un político más. Y todo el que me escriba va a tener la misma respuesta. En el Ritmo de la Mañana, no recibimos políticos, ni a Correa. Coño. Ni a Boli. Pero corre a nosotros, corre bien, corre bien. Ni a Boli. ¿A qué se metieron ellos? A políticos. No, eso es una chelcha de ellos. Bueno, pues ahí ya le he compartido la decisión. Si a ustedes les gusta a mí, si no les gusta también. Vamos a hacer nuestro programa, lo que ha sido siempre, el oasis de la dicharachería política. ¿Dicharachería? ¿Cómo es? Y vamos a seguir adelante. Yo sé que hay mucha gente que oye el programa, que tiene intenciones de ser parte activa de todo lo que tiene que ver con la vida política, la vida social. Pero los políticos te consideran una cucaracha. No vale mucho. Tómate esta semana y lee todo para que tú veas cómo es que te ven. No le interesa que pienses porque ellos quieren entender, ellos entienden que tú debes de ser una mardita cabra y ellos ser tus pastores y dirigirte. Entonces yo no soy un maldito descerebrado. Gustavo Sánchez no es aquí ni en la luna más inteligente que yo. ¿Cuál es ese? Charlatán que diputado de la circunstancia número 2. Y busquen el significado de charlatán. Entonces esa gente no se merece, por lo menos después de 18 años que uno ha trabajado para construir una audiencia, que esa audiencia que está representada en muchísima gente joven, trabajadora, progresista, que ha salido adelante, le presten atención y le favorezcan con su atención y potencialmente con su voto. No se pueden ir al diablo todos. Son las 7.49 minutos al ritmo de la mañana. La mejor excusa para madrugar ahí está dicho. No me escriban, no me escriban correo. La respuesta es la misma. No recibimos políticos en el ritmo de la mañana. Es una decisión, fue una discusión que se tuvo hace un mes aproximadamente y es una decisión que ya se tomó de manera tajante el día de hoy. Así que ya lo saben. No pierdan su tiempo con nosotros. No pierdan su tiempo con nosotros.